La provincia exhibe una situación hídrica favorable de cara a la venidera temporada seca que se extiende de noviembre a abril con el 74% de la capacidad de almacenamiento en sus seis embalses. Luis Estupiñán Suárez, especialista de la empresa de aprovechamiento hidráulico, informó a la agencia cubana de noticias que las presas del territorio acumulan más de 240 millones metros cúbicos de agua, lo cual coloca a 100 fuegos entre las cinco mejores provincias de Cuba. Explicó que Avilés, el mayor reservorio hídrico del territorio, se encuentra al 76.5%, mientras que Paso Bonito está al 95.2% y el salto supera el 100% de llenado, por eso es el único embalse que está vertiendo desde hace varios días. Sobre el comportamiento de las precipitaciones, Estupiñán Suárez comentó que desde enero hasta la fecha los municipios de mayor pluviometría fueron Rodas, Abreus y Cumanayagua, con todos por encima del 78%. Aunque la provincia presenta un escenario estable, el especialista exhortó a velar por la aplicación y cumplimiento de las medidas de ahorro del vital líquido, por ejemplo, hacer un uso racional del agua tanto en los hogares como en las empresas, además de suprimir salideros, pues durante el período seco disminuyen las precipitaciones, así como la disponibilidad de agua en las cuencas y fuentes subterráneas. Alien Armas Enríquez, Notizur.